Chito, chuchito, chuchito, anonitan esos peciosulas, anonitan esos gojolotes, esos gojolotes gordos, esos pavos, gordos, 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 gordos. Ahora yo voy a ser su mamá, su mamá adoptiva. Ay, mis preciosuras tan bellas. ¿Qué tal, mis chuladas bellas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Aquí los saludamos nosotros, así iniciamos este videíto, porque qué creen, estos pavitos no son nuevos, no nacieron, bueno, sí nacieron apenas, pero ustedes ya habían visto el nacimiento de estos pavitos, con la novedad de que, pues, no siempre se da una buena crianza, una buena maternidad, y en este caso, pues, la mamá de estos pavitos, que son los que apenas nacieron, no resultó ser una buena madre. Fue, es muy dura, es muy tosca, cómo decirles, este, muy agresiva, muy pelionera, muy enojona, por allá avientan los pavitos, nomás patalea, ustedes, en el video, uno de los videos pasados, les tocó ver cuando yo saqué la pavita, este, la guajolota, y por allá ven todos los pavitos, y poco a poco, pues, ha ido lastimándolos, entonces, anoche, antenoche, ya se los quité, y ya, o sea, dije, no, no, tampoco, pues, permitir ese tipo de cosas, aquí sí, quizás va a haber muchos que van a, van a decir, está bien, otros porque lo hiciste, no es lo correcto, y tal, y tal, pero bueno, entonces, pues, ahorita, por eso tengo a los pavitos aquí, en esta cajita, estaba bien soleado, de hecho, lo tenía en la criadora, aquí, pero ahorita, como salió el sol, los saqué, los saqué que comieran, les puse ahí su trocecito de agua, pero, como que ya se volvió a nublar, entonces, les puse el trapito ahí, estaban todos hechos bolita, ya a la mitad, vine, les puse el trapito, y ya estaban todos adentro, ahorita, sale, o sea, así está, sale el sol, se mete, y bueno, entonces, este, ya con sienten frillito, van y se meten allá, y así es como, pues, yo creo que van a sobrevivir, primeramente Dios, a salvar a estos cuatro que quedan, y, pues, si es que pronto nacen más, con aguajorota, que sean un poco más responsables, ya se los estaremos pegando, y si no, pues, pues, aquí trataré, trataré de cuidarlos, de que vayan creciendo estas preciosuras, porque, pues, muchos me decían, en los comentarios, en el video, en donde se estrenó ese video, que, pues, era debido a la sangre, que ya está muy cruzada, que tengo que meter un guapolote nuevo, y que por eso están así de débiles, pero la realidad, es que, o sea, tienen toda la razón, no se los voy a negar, pero la debilidad de los pavitos, se debió, más que nada, a un tema, que yo no les platiqué, la aguajorota, desde el momento que ella empezó a escuchar, que los pavitos, pues, ya querían hacer, o sea, cuando ya van a nacer los últimos días, los pavitos chillan, y, pues, este sonidito que hacen, desde adentro del huevo, ya la aguajorota lo empieza a escuchar, entonces, la aguajorota entró como una locura, de, de, pues, que se bajaba del nido, corría para un lado, corría para otro, este, yo no sé si es espantada, o contenta, o no sé, y, ya precisamente, este, la última noche, cuando despertamos, lo primero que hicimos era el gallinero, y la aguajorota estaba abajo, o sea, quizás, parte de la noche, los huevos estuvieron, pues, solos, no los tapó, y se enfriaron, entonces, a eso se debe la debilidad, se debe la debilidad, que tuvieron la frialdad, que agarraron los pavitos, pues, esa última noche antes de nacer, y, pues, sí, lo que ustedes también tienen, los que también, lo que ustedes también, discúlpenme las trabas, se me lengua, se me lengua la traba, este, tienen toda la razón, de que ya tenemos que sacar cojolotes para, para hacer nuevas, nuevas razas, nueva sangre ahí, y, sí, la verdad es que no se los niego, tienen toda la razón, pero la debilidad de esto, fue a eso, que se agarraron frío, pues, ya ahorita, ya, espero en Dios que estos cuatro se me logren, ya les estaré a platicar más adelante, a ver qué tal nos va, y, bueno, pues, ahí los estarán viendo crecer primeramente, Dios. Pues, acá los saludo, ahora sí, les doy la cara, por aquí vine a juntar huevitos, y me traje, pues, ese sartencito, y, porque ya casi va a ser hora de ir por la princesa a la escuela, entonces, pues, antes de que hagan su gracia, este, las gallinas, de que me vayan a ganar los huevos, pues, voy a, voy a juntarlos. Miren, les quiero platicar que hoy en la mañana, eché al colaco, aquí adentro, junto con los demás, las demás gallinas, porque el polaco se ha hecho muy, muy peleonero, o sea, a todo les pega, y ustedes me lo han dicho, que se caracteriza en ese tipo de razas de gallos, que son como muy prepotentes, muy autoritarios, muy, pues, les quieren tener el control, entonces, este, entonces, hasta yo cuando me pasaba para allá, me agarraba golpes, hace un rato se me dio un golpe muy fuerte, este, y entonces, pues, lo agarré y dije, bueno, no que, pues, si muy, muy gallito, pues, órale, este, lo pasé aquí adentro de donde tengo las demás aves, y, pues, no le ha ido tan bien, como digamos, pero, digamos que, vamos a ver, a ver si de esta manera, le, se le bajan un poquito los, los humos. Realmente, hay ocasiones, amigos, no sé si somos nosotros, que, bueno, hay veces como que las avesitas, este, como que andan desesperadas, o yo no sé qué les pasa, y es lo que siento ahorita, o sea, como que, llega el momento, como que sí me desespero, porque no todo es miel sobre hojuelas, dijeron por ahí, hay temporadas que los guajolotitos se hacen, que les da mucho por volar, y es su naturaleza de este tipo de aves, o que las gallinas andan como más estresadas, bueno, que hagan, pasa, tratar de tranquilizarnos, tratar de tomar las cosas con calmita, y seguir echándole ganas, mucho, les digo, esto pasa con el gallo polaco, lo eché para acá, este, porque también él estaba muy, muy agresivo, pegándole a todas las avesitas que se encontraba, entonces, tampoco se merece, ni él, ni nadie, que pase esto, espero, en Dios, que hoy ya quede la división de allá, para poner, tener un poquito más de control sobre las aves, y bueno, pues ya la estaré pescando, pues ya, ahorita voy a ir para la princesa, que ya estamos a menos de 10 minutos, entonces, lo voy a las carreras. Está muy sucia el agua, ya necesitamos cambiarla, ¿sí? Ok, ahorita la cambiamos, ok. Pues aquí andamos, miren, qué bonito, chulien, mi patio, por favor, les doy permiso, como el chulien, por allá, mi lindo y hermoso esposo, me anda ayudando, ¿se acuerdan que les había comentado que teníamos el trabajito pendiente de él, de las divisiones? Y de verdad que ya me urge, me urge que queden, porque ando por ahí, haciendo corajes, con los pollitos, que entre más grandes, es de que menos se pasaran para allá, miren, miren, ahí le anda jalando en las orejas al, el huilo al pollo, este, sí, que no, no se pasaran los pollos para allá, porque pues ya están más grandes, se supone que ya no caben por los agujeros, pero yo no sé por dónde, les tapo y les tapo y al rato ya están allá, y me preocupa demasiado por el tema de los aracrán, sí, porque pues el vecino apenas echó agua ahí a su tina, entonces sí que se me vayan a agarrar los pollos ahí, pero ay, no sé qué les pasa, entonces yo espero que ya hoy quede eso de la división, y ya los podamos encerrar, aquí como que no les gusta, miren, el espacio está enorme, está bien grande, hay bastante sombra, y no, ellos pues quieren andar por allá rascando, y gracias a Dios no se ha muerto ninguno, pero tampoco quiero que eso se dé, pues aquí les voy a dar de comer. Puy 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 puy. Puy 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 puy. Vénganse, 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 ándele. Allá no creen que los voy a llevar. Estén pensando que los voy a llevar allá. Ándele, vénganse. 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 No hay poquitos. No hay ale. miren lo que acabo de captar hace mucho mucho tiempo que pues no veía interés en que los patos se reprodujeron y ahorita ya pues estoy viendo esta escena no sé yo creo que todo depende también de cómo se sientan ellos créanme que ahorita que les he estado poniendo agua a los árboles pues a ellos se la han pasado muy bien porque pues ahí se bañan ahí pues se la pasan pues bonito y de hecho su pluma que bonito se les mira entonces es probable que pronto comiencen a poner las patas ustedes que se imaginan será será el pato ya es muy grande ya es muy grande de edad entonces puede ser probable puede ser que sí que no ya veremos ya estaré practicando más adelante y 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 ¡Gracias! 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 y dice por aquí salgo yo y yo soy la que era estaba grabando a mi baby a ver otra vez no les voy a dar ninguna pista no les vas a dar ninguna pista ay amigos bueno soy el nombre de esta princesa hermosa con trenzas divinas su nombre salí nitzel bueno ella es la niña preciosa que ustedes ven aquí en el gallinero que me bueno es el huilo loco qué te pasa bueno eso nunca le había hecho el huilo nunca nunca y mira ahorita lo bueno que estás a salvo mi amor qué opinas qué opinas sobre ese huilo muy mal comportamiento verdad que se sacó huarache tachote enorme bueno todas hasta con lodo porque en las axilas y andaban excavando ya sacando según ellas lombrices que porque se iban a ir a pescar ay mis amores se terminaron todas enlodadas pues sí pues miren ahí está y ahorita va a tocar que nos bañes sí las voy a bañar ahorita yo también ando con los pies bien suces y llegó palomita a cambiar porque se metieron allá al lobo en los pies bien no miren aquí está lo que anda haciendo mi esposo anda extendiendo una malla que tenemos ahí una tela y por aquí fue lo que lo que tuvo que ir a comprar un poco de alambre porque nos hacía falta y por ahí está intentando pues desenredar otro pedazo para ver si podemos completar por aquí los pollitos de aquí también les eche les eche alimentito les eche su su col para que se entretengan un rato también ya que ellos ya no son muy muy contentos por allá miren echados y miren ahí está el polaco y desde ahí sigue conquistándose la gallina que era su compañera acá afuera hay por la quito por la quito de veras les quería enseñar por aquí que hace poco ustedes vieron que podamos el manguito se acuerdan entonces las ramas con las puse ahí para que se secara y al siguiente día de que lo podamos me dijo mi padrino el que soñó el terreno de cada lado me dijo que debajo de esas ramas había visto una rueda de huevos y me vine y si efectivamente había varios huevos ahí entonces pues ahí las deje para que las gallinitas sigan poniendo miren ya en la mañana junté tres y ahorita ahí y todos los días les dejo uno de ellas se los voy cambiando para que no se haga viejo como quiera que por la edad suelen todo el día pero no falte de verdad mejor hay que tomar precauciones qué pasó amigos que creen que me caí platícales a los amigos cómo me caí mi esposa anda pasando la malla para allá y se pasaron los gallinos para acá y aquí estaba este me tropezé y me tropezé y que se rueda y que me doy mi golpe aquí estoy y alis espanto ocurrió levantarme para que vean que toque esta fue la causante esta meros ya nos cayó la noche ya se oscureció y aquí seguimos trabajando miren ya avanzamos con esta partecita de acá y ya está mi esposo terminando ahí yo creo que le va a avanzar un poquito mi esposo le va a seguir un ratito más y yo ya me voy a ver a las niñas ya que ya tienen quieren cenar quieren descansar y este hay que atenderlos también pues miren como les digo ahorita está oscuro oscuro tengo mi linterna prendida miren apagó la linterna y dónde está mi esposo ni los ojitos le brillo este si ya yo creo que no sé si yo creo que más bien en el próximo vídeo les estaré platicando cómo es que va quedando como los avances mañana pero mi esposo todavía tiene descanso entonces yo creo que que a ver si mañana ya queda pero si hacer estaré platicando en un siguiente vídeo ah no esto fue ya desde no pues es que no les habíamos grabado todo estuvimos a nos entretuvimos mucho porque estuvimos desdoblando esas mallas que estaban bien enredadas miren aquí añadimos una pegamos esta aquí y bueno las niñas hasta se les antojó a alice le antojó que dice que si este va a ser el jardín dice mamá este va a ser el jardín le gustó para jardín a mi princesa y la verdad si se me haría bonito pero pero pues no ahorita la prioridad son los pollitos y ya les platico mañana ustedes qué piensan hacemos jardín digo que a mí como que se me había antojado como un paraguertito aquí a junté un poco de basura este no sé si quemarla limpiarla aquí un poquito pero bueno ya será después ajá pero aquí este cuadrito como si le da bien el sol y pues a veces la humedad del plátano se le pasa para acá aquí pongo la manguera del desperdicio de agua de cuando le hago los trastes o la ropa y aquí le llega el plátano entonces como que me gustó como para un pequeño huerto ustedes qué piensan qué opinen déjenme saber aquí en los comentarios o igual para jardincito pero está muy lejos como de la casa del jardín pero bueno no sé o para los pocos para que el cuinico la ardilla de sin marido pues ándale pues aquí mi esposo va a seguir trabajando por ratito yo aquí me despido muchísimas gracias por acompañarnos que mi padre celestial los cuide los bendiga muchísimas gracias por vernos por seguir no se ve nada está todo ahí está a los gallinitas y les brillan los ojitos que tengan una excelente y bendecida noche cuídense muchísimo los veo prontito nos vemos bye bye di bye papi un saludo